Germán Avanzini es ingeniero agrónomo, graduado de esta casa de altos estudios. Está realizando el doctorado en ciencias agropecuarias en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Él además ha trabajado en numerosas empresas líderes del sector agropecuario, tanto a nivel nacional como internacional. Se destaca su trabajo en Risobacter, en VAS, en Arista Love Science. Ha trabajado en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Fue asesor externo también en una empresa, Tricodex, para Argentina, Chile y Perú. Actualmente ejerce como gerente de desarrollo y servicio técnico en Biofilm Argentina Sociedad Anónima, donde continúa aportando su gran conocimiento y experiencia para impulsar el desarrollo y la innovación en el campo de la agricultura. Ahora los dejo con Germán, que nos va a contar sobre su charla. Bienvenido y gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá para mí correr estos pasillos de vuelta. Veo caras conocidas, desde docentes hasta compañeros. Para mí es un orgullo estar acá nuevamente. Antes que nada, hacer un agradecimiento muy especial. Yo me formé mucho en microbiología, soy un agrónomo trucho, digamos. Me gusta mucho la microbiología. Así que en esa dirección agradezco mucho en su momento a la doctora Carmen Olmedo, a la doctora Alicia Tuar, que eran las responsables de microbiología agrícola en esta facultad, y a la doctora Susana Rosa, que me llevó a Interacción Microorganismo Planta en la Facultad de Ciencias Exactas, y también a la actual rectora, que formaba parte de ese grupo de investigación. Así que soy un agradecido de la universidad y la educación pública. En ese sentido, un poco la charla que les quiero comentar, o de lo que quiero interactuar un poco con ustedes hoy, trata de biológico. Yo siempre trabajé en esa área, con microorganismos, y la relevancia que estos microorganismos han ido tomando a lo largo de la historia, pero de la historia reciente, porque si ustedes se fijan, numerosas empresas grandes de química, llámese BAF, llámese Corteva, llámese Singenta, han ido adquiriendo alguna pyme, alguna chiquita de biológico, e introduciendo en su porfolio de mercado, o de producto, introduciendo en su porfolio de producto, líneas de biológico. Y eso tiene un sentido que es sumamente importante, y va de la mano un poco de lo que decía Sara recién. Para empezar, a mí me gustaría tomar una definición de lo que es un bioinsumo o un bioestimulante. Ahí hay dos autores, Duhardin y Van Hosten, que coinciden tanto en la definición de bioinsumo como bioestimulante. ¿Y qué es? La voy a leer literal. Son sustancias o microorganismos que al aplicarse al suelo, a la semilla o a la planta, ejercen una acción X sobre eso que se aplicó, mejorando las características, la respuesta agronómica de ese cultivo, en este caso, independientemente del contenido de nutrientes que tiene lo que incorporamos. ¿Está? Eso es clave para entender qué es un bioinsumo, qué es un bioestimulante, y qué estamos haciendo, o cómo estamos aportando cuando los introducimos en un sistema productivo. Los principales que se describen son microorganismos, microorganismos de tipo varios, ya vamos a ver, hidrolizados de proteínas de origen animal, pueden ser, ya se comercializa en el mercado, proteína de origen animal, péptidos cortos, dipéptido, tres péptidos, que pueden ser transportados vía membrana, por transportadores de membrana e introducirlo hacia el interior de las células, aminoácidos, ácidos húmicos, fúlbicos, derivado de quitosano, extracto de alga, extracto de plantas, ¿de dónde? De los meristemas apicales. ¿Por qué? Porque ahí está la concentración de la actividad hormonal de las plantas. Y compuestos de tipo inorgánicos, perdón, compuestos de tipo inorgánico que no dejan residuo, ¿ya? Que están puestos en pequeñas partes por millones y que desde ahí ejercen la acción específica sobre la planta. ¿Y cuáles son las acciones que normalmente pueden hacer todos estos tipos de principios activos, por llamarlo de alguna forma? Estos mismos autores citan las principales acciones. Favorecer la asimilación de algún nutriente, mejorar la captación de agua, mejorar el desarrollo de raíces, mejorar la capacidad de exploración del perfil de suelo, mejorar la acción frente a patógenos y nemátodos, limitar la acción o contaminación con metales pesados, la absorción de metales pesados, aumentar el contenido de materia orgánica. Hoy se habla mucho de la huella de carbono, de la fijación de carbono. Esto es real. Esto que hoy... Perdóname que no me estoy llevando bien con el pasado. Esto es real. Nosotros hace un tiempito atrás estuvimos en el CREA Río Quinto, acá nomás, al sur de Córdoba. Ese CREA Río Quinto está trabajando con numerosos tipos de este tipo de producto. ¿En qué sentido? En el sentido de mejorar la cantidad de materia orgánica joven en el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es un recurso finito. Se agota, se acaba. ¿Se acaban qué? Los recursos que están contenidos en el suelo. Entonces, de alguna forma, producir de una manera sustentable es también incorporar este tipo de tecnología. Contribuir también con la incorporación de estos productos a la liberación o solubilización de algunos nutrientes que están presentes en el suelo pero que no están disponibles para la planta. Y sobre todo, también manejar el efecto antiestrés de origen biótico y abiótico. En lo que refiere a lo que es la asimilación de nutrientes y ya entrando más a lo que es maní, esto es algo que hicimos con los chicos de Olega el año pasado con el dato de la campaña anterior. está Sole ahí, no me va a dejar mentir. Lo hicimos en el campo y esto es un dato certero y está basado en un trabajo de la ingeniera Norma González del INTA Valcarce que tiene sus años pero que es sumamente válido. El rendimiento promedio de las cajas limpias y secas que tuvo Olega en la campaña 21-22 fue 2.874 kilos con 71 por hectárea. ¿Qué dato me da eso? ¿O para qué me sirve eso? El 30% y ustedes lo vieron en el gráfico de endograma que presentó Sara tenían líneas con variabilidad desde 22 al 36%. El promedio de proteína bruta fijada en grano de esos 2.870 kilos es el 30%. ¿Está? O sea que el 30% de este rendimiento es proteína bruta fijada en grano 862 kilogramos por hectárea de proteína que se llevó ese maní. la cáscara tiene proteína y el contenido proteico de la cáscara es el 6% aproximadamente perdón el 6% aproximadamente el total de proteína bruta que se cosechó que Olega cosechó en este rendimiento promedio en el total de sus hectáreas fue 1034 kilogramos de proteína bruta o sea fíjense conocen que esto es casi el 30% o 30 y pico por ciento del rendimiento cosechado de donde sale un poco sería la conformación de esa proteína hay que asumir la relación grano caja acá no me va a dejar mentir la relación grano caja explica mucho cuánto hay de grano respecto de caja en lo que yo cosecho para ese año ellos obtuvieron un promedio en los análisis de calidad o parámetros de calidad más allá del rendimiento de 70-30 70% de caja 30% perdón 70% de grano 30% de caja entonces la redistribución de la proteína acá fue 724 con 42 proteínas brutas en grano a 310 de proteína bruta en caja la proteína está formada ¿por qué? por aminoácidos cadena de aminoácidos ¿en dónde se forma la ¿en dónde está presente el nitrógeno? en las uniones peptídicas en la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido y esto es constante está la constante nitrogenada de formación de proteína es un factor factor 625 es química ¿ya? que es constante entonces cuando yo relaciono el total del contenido de proteína bruta que se llevó este este rendimiento perdón y la tengo con el pasador que se llevó este rendimiento ¿está? me da que para tener 2874 kilos necesito 166 kilos de nitrógeno como elemento ¿está? es necesario los kilos de grano o de caja están para tener esos kilos de caja necesito esos kilos de nitrógeno como elemento si no no lo tengo mínimo de lievi fisiología vegetal radiación temperatura agua nitrógeno mínimo de lievi ¿de dónde sale ese nitrógeno? el suelo en argentina los suelos agrícolas tienen un promedio de materia orgánica ¿cómo la tengo con el pasador? perdónenme tengo el dedo gordo los suelos en argentina tienen el promedio entre unos 5 y 2% de materia orgánica eso es el promedio de la zona productiva o de la región agrícola de argentina hay un poco Sara les decía que se están yendo un poco a producir maní a Buenos Aires a Santa Fe pero en las primeras instancias el maní se sometía a suelo de mucho menos cantidad de materia orgánica que eso si vos te vas a San Luis que se produce mucho San Luis Buena Esperanza Villa Valeria ya del lado de Córdoba en Washington tenés aproximadamente 07 05 de materia orgánica o sea que la fuente de liberación de nitrógeno por mineralización es menor a 1 para el maní porque lo exigen más entonces esto que midió Norma González aproximadamente daba entre 40 y 50 kilogramos de nitrógeno como elemento disponible para que la planta tome otra vía de entrada es el remanente de rastrojo que me puede aportar la mineralización o la descomposición de ese rastrojo ¿está? maní se hace sobre maíz o maní se hace sobre soja ¿está? no hay otra una soja se puede hacer sobre una soja de segunda se puede hacer sobre un trigo y ahí cambia alguna cuestión que sabrán de microbiología que hay una inmovilización del nitrógeno porque hay una relación alta fuente carbono-nitrógeno ¿está? pero bueno ¿qué pasa? yo con el remanente de maíz el rastrojo de maíz tengo muchas células dando vuelta tengo mucha menos cantidad de conformación de nitrógeno en la caña o en el rastrojo y por el contrario en el rastrojo de la soja puedo llegar a tener más contenido de nitrógeno porque fija nitrógeno es una leguminación que fija nitrógeno pero tengo escaso volumen de rastrojo ¿está? o sea que yo llego al momento de sembrar el maní con nada de rastrojo entonces ellos midieron entre 30 y 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea como elemento el total con toda la furia 70-90 no hay otra vía de entrada de nitrógeno no hay más es eso es lo que hay ¿está? quiero poner lo tengo que poner vía fertilizante si no no hay pero a su vez a eso le tengo que sumar la arquitectura de la raíz de la planta ¿cómo es la arquitectura de una raíz de una planta de maíz? de perdón de maní pivotante concentro pelos radiculares y a medida que voy profundizando se va achicando entonces si yo tengo un pedón ¿está? una porción de suelo no voy a extraer del 100% de ese suelo voy a extraer del 75% hay que asumir un factor de corrección porque no llego a explorar todo el suelo por la arquitectura de la raíz asumiendo ese factor de eficiencia terminaron calculando que el suelo puede ofrecerle a la planta 60 kilogramos de nitrógeno como elemento pero necesitaba 165 kilos de nitrógeno como elemento para poder dar este rendimiento perdón o sea que estoy en menos 105 kilos y la pregunta es ¿de dónde sale? y sale la fijación biológica del nitrógeno de ahí sale porque si yo tengo ese rendimiento el suelo no me puede dar más de lo que me puede entregar y se asumo que las condiciones del suelo donde yo produzco maní son aún más limitantes que la que determinó el intabalcarce la eficiencia de fijación es aún mayor para Olega y para ese año por esa campaña el nitrógeno perdón acá me equivoqué el nitrógeno derivado de fijación biológica representó el 63,76% del rendimiento explicado en lo que es cajas limpia y secas ¿está? entonces eso me parece que es un dato importante que hay que tener en cuenta y es un dato del por qué la recomendación de inocular y reinocular aunque muchos cuestionan esta práctica no en todos los cultivos pero sí en ciertas zonas o en no sé en ciertos lotes objetan esta 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 práctica decididamente en maní no es objetable porque si no vemos esto y tan simplemente con la nitrogenasa funcionando al 100% y en pleno yo cubro la demanda de nitrógeno que tiene ese cultivo y voy a volver a la misma foto pero más ampliada porque quiero que me presten un detalle o presten atención en algo acá atrás qué es lo que hay una cortina maíz atrás hay maíz y este es un lote del mismo campo qué me está diciendo eso a priori qué lectura hago yo con esa imagen que necesariamente para yo tener ese maíz a esa altura que supera la camioneta la tengo que supera la camioneta yo le tuve que poner fertilizante mucho fertilizante de base eso es lo que quiero significar y al maní acá hicimos un ensayo en franja fíjense verde oscuro verde claro no completa el surco no llena el surco se ven claramente las entralíneas con solo inocularlo bien me cubro la demanda de nitrógeno este es un trabajo una recopilización de datos que hicimos para la empresa Palabarsic bueno no lo tengo acá sí bueno son 16 ensayos en realidad son 20 de los cuales 16 dieron caso positivo acá solamente miramos lo que es el rendimiento en caja comparado entre inocular y no inocular y van desde la campaña 17 18 a la 21 a 22 esto lo hicimos con empresas varias acá está Ceci de Maniagro Sole de Olega hay con muchas empresas que fuimos trabajando y nos han dejado ir haciendo estos ensayos para medir también lo hicimos con con el Yogi Serioni hicimos algunos ensayos con Oro Verde bueno siempre trabajando y vinculándonos tanto con empresas del sector como con universidades y con laboratorios que son referentes en la zona para poder obtener un valor para poder obtener un registro y luego el único parámetro que establecimos para todo fue rendimiento en caja nos quedamos con eso les decía acá yo les pongo 16 ensayos tuvimos fueron 20 dos negativos dos indiferentes esta foto es de Serioni básicamente esto es un testigo absoluto un testigo solo curado fíjense que el tamaño de la planta no varía una vez que la planta se estableció a ver un poco la realidad es que Sara hablaba de la semilla ellos hacen la investigación en la genética ellos aportan la mejora genética nosotros le aportamos insumo para potencializar toda esa genética que ellos están aportando nosotros podemos sembrar un maní el maní sin cura semilla es bajísima la probabilidad de que subsista porque tiene alta carga patogénica después lo pusimos curado chorreamos inoculante sobre semilla curada y preinoculamos maní con una tecnología de aplicación que ya después Eduardo Fábano les va a comentar que hicimos con ellos con una tecnología de precisión de inoculación fíjense la diferencia en lo que es el tamaño de planta si bien no se manifiesta el amarillamiento en esta o comienza a manifestarse porque porque el estadio del ciclo del cultivo así lo exige mientras más avanzo más fotos emulados necesito más partición en las relaciones fuentes destino y más necesario se hace la presencia del macronutriente para poder cubrir y llenar grano a eso hasta ahí era un poco la cuestión del nitrógeno la demanda del nitrógeno la partición del nitrógeno cómo se particiona cómo se 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 divide o o va los destinos en la en la planta y cómo la el radio riso y una arachi la C145 la C245 pueden cubrir esa demanda de nitrógeno hoy en día hay muchas empresas que están trabajando en consorcios microbianos hay algunas que además le suman de además de sumar las bradyrisovium suman a Sospirilum por ejemplo por básicamente la producción de ausinas que dependen de la ruta metabólica del triptofano y que en definitiva lo que está produciendo la Sospirilum es eso como cebador para producir e inducir a la producción de ausina e inducir a la iniciación de pelos radiculares pseudomonas florenses es otra de los microorganismos que se estudia mucho está muy presente en el mercado por la gran capacidad de solurización de fosfato trabaja sobre las dos fuentes de fósforo sobre la fuente inorgánica y sobre la fuente orgánica sobre la fuente inorgánica lo hace a través de la producción de ácidos orgánicos débil que rompen el ligando la triple ligadura del fosfato unido al hierro al calcio y al aluminio y dejándolo disponible y sobre la mineralización del fósforo del fósforo orgánico a través de enzimas fosfatasas extracelulares que liberan al medio ¿a qué medio? al medio rizoférico al medio circundante de la raíz de la interacción planta suelo y desde ahí poder capitalizar y tomar ese fósforo pero una cuestión más interesante pasa con esto cuando hace dos campañas atrás el valor del fósforo se disparó en el mercado internacional triplicó el valor muchos nos consultaban che ¿lo puedo reemplazar? ¿esto reemplaza? y hay muchos que decían que sí y yo categóricamente les digo que no no reemplaza a una fuente de fósforo inorgánico eficientiza el uso de una fuente de fósforo puesta biofertilizante ¿cuán es la eficiencia? bueno se puede medir pero no reemplaza básicamente no ¿pero qué pasa? gran parte de lo que yo pongo en vía fertilizante rápidamente se me indispone si yo les pregunto a ustedes que la mayoría deben ser alumnos de agronomía o exacta les pregunto a ustedes si ponen 100 kilos de fósforo de amónico ¿cuánto creen que toma la planta de esos 100 kilos? tírenme en un dato háganmelo de vuelta ¿cuánto? 20 ¿quién da más? lo va a corroborar Marco ¿quién da más? depende depende está bien depende de pero aproximadamente hay una gran parte que no la toma que rápidamente se indispone y es ahí donde trabaja el microorganismo haciendo más eficiente la captación del nutriente que yo pongo y que me sale muy caro ¿está? bueno esto es una foto de cómo verían ustedes un tirancarboisin el vitabac más viejo que la injusticia pero se cura y se usa mucho en maní porque tiene una alta eficiencia para el control de enfermedades más inoculantes la C145 y acá es tirancarboisin inoculante C145 más asospiril en pseudomonas a la vista no me parece haber grandes cambios pero cuando yo voy y saco la planta yo veo que el tirancarboisin solo el testigo curado solo tiene esa arquitectura de raíces y una escasa nodulación cuando le pongo el inoculante independientemente lo chorree o no veo que mejoro sustancialmente lo que es la nodulación y ni que hablar cuando le pongo los promotores de crecimiento o las PGPR ¿está? entonces la aditividad de microorganismos la aditividad de algunos bioinsumos apilados al momento del tratamiento de la semilla es una opción para poder contribuir a la mejora de la del potencial que tiene la semilla que Sara les comentaba en un principio hoy en día también se está trabajando con Bacillus Tricoderma de hecho acá hay muchos grupos que trabajan sobre todo en ciencias exactas que trabajan con Bacillus y Tricoderma Tricoderma de la más variada las Astroviride las Perelum la más conocida la Arcianum Bacillus Subtilis el más conocido Megaterium Amiloliquifacien ¿está? esto forma parte de mi tesis doctoral que es lo que estoy haciendo en la Facultad de Ciencia Agropecuaria en la Universidad de Córdoba pero yo me pregunto lo siguiente y es mi cuestionamiento de si se quieren de vida profesional biocontrol o manejo integrado de plaga ¿y qué me dirían ustedes? ayúdenme a responderme mi duda mi intriga ¿cómo? ¿las dos? ¿quién da más? para mí el mané hoy en día si bien el biocontrol y como les dije al principio muchas de químicos grandes han comprado una de biológico chica ¿está? el biocontrol por sí solo y por el sistema productivo independientemente sea maní salgamos de maní vayamos a soja vayamos a maíz vayamos a trigo el productor argentino trabaja de rescate no trabaja de forma preventiva y entonces nosotros tenemos que plantearnos que si puede haber un manejo 100% y exclusivamente biológico que de hecho en muchos lugares lo hay las producciones orgánicas existen hay maní de producción orgánica son muy poquitas las hectáreas muy difícil de hacer allá veo que se ríen porque reniegan mucho para hacerlo pero que existen existen pero la realidad de Argentina hoy es que el 100% orgánico es muy difícil de producir y si se produce la baja y la merma productiva es muy grande entonces lo biológico en esta etapa en la que estamos hoy parados debe formar dentro de un manejo integrado de cultivo ¿está? perdón vuelvo a la anterior esto es trichoderma astroviride no perdón trichoderma arcianum esto es inoculado en un maní esto es fusarium esta es la zona de micoparasitación y en esa zona de micoparasitación pasa esto esta la ifa del fusarium esta la ifa de la trichoderma que se solapa sobre la la del la del patógeno libera enzimas que degradan la pared del patógeno penetra y lo micoparasita esto es fusarium nuevamente esto es va pues tengo un problema perdónenme tengo el dodo de gordo y aprieto los dos cosos esto es fusarium esto es fusarium perdón y esto es un maní inoculado con en pruebas de antibiosis inoculado con bacillus subtilis puesto al mismo momento puse el taco de fusarium puse la semilla inoculada con el bacillus subtilis el bacillus subtilis difundió el fusarium se quedó estancado ahí fotos de esta hay un montón y básicamente limitó la expresión por difusión de antibióticos este sería con esclerotium rollzif solo el bacillus subtilis y este sería con la acción conjunta de tirancarboxy incompatibles no se puede compatibilizar el químico con el biológico esta placa me lo resalta aún más ¿por qué es importante eso? porque eso que ven ahí es tricoderma lo crecido en verde eso no es un medio rojo congo un medio nutritivo un agar papa con rojo congo eso es agar papa con tirancarboxy con un fungicida clásico la tricoderma sobrevive a ese fungicida y crece entonces a la tricoderma la puedo plantear como un manejo integrado de plaga en el tratamiento de semillas incorporarla pero si también es necesario incorporar protectores bacterianos mal llamado es necesario incorporar algún protector para mantener más activa las esporas o los conidos de tricoderma de tricoderma bueno este es un trabajo que nosotros presentamos en el año 2016 en la jornada de ciencias agropecuarias mostrando las antibiosis y las pruebas de control in vitro esto es tirancarboxy en semilla en los PG que hacemos o hacíamos en la universidad y esto es cuando sumamos bacillus subtili y tricoderma carciano se ve mejor en el desarrollo del crecimiento de la raíz estas son pruebas de macetas que fuimos realizando en esas pruebas de macetas que hacemos yo agarraba un vaso de este un vaso plástico básicamente y lo que hacía era sustrato disco de de caja de Petri con el patógeno lo hacía crecer en el plaque Petri con la estufa lo ponía entre el sustrato sustrato de vuelta arriba de ese disco en poca cantidad porque tiene que respirar necesita tensión de oxígeno para sobrevivir el patógeno y arriba la semilla inoculada con ¿qué? con mi biocontrolador este es un poco el resultado tricoderma versus fusarium bacillus versus fusarium fusarium solo y el testigo que era un control positivo que como siempre viene siendo el Vitabac de la misma de la misma forma trabajamos con esclerotium Rolse esto si nosotros por supuesto en macetas chicas no puedo sostener la planta mucho tiempo pero si yo la sostengo mucho tiempo yo les aseguro que esto les aseguro que esto termina como mostraba Sara en la a campo la planta totalmente liquidada hasta acá era un poco el uso de microorganismos fijación biológica del nitrógeno otros microorganismos como promotores de crecimiento microorganismos que se introducen para el biocontrol y la mejora o el manejo integrado de plaga como les dijeron bueno yo trabajo en biofilm soy gerente de desarrollo y servicio técnico y tanto biofilm como numerosas empresas ya tienen en el mercado bioestimulantes de origen variado de lo más variado que hay puede haber bioestimulante cuando lo digo de origen variado puede ser como les decía en un principio aminoácido a hormonas puras nosotros estamos trabajando en con un producto que es a base de gibierlinas y ausinas ese producto lo ponemos al tratamiento de la semilla en ese tratamiento de la semilla nosotros lo tratamos de hacer siempre en coating de tratamientos profesionales junto con un polímero que eso ya les va a comentar Eduardo junto con en una máquina de precisión que asegura la correcta distribución de lo que sería ese ese producto digamos la distribución sobre la semilla de ese producto y nuevamente este es un trabajo que estamos haciendo con Sole de Olega este año y estos son acá lo que ellos nos plantearon fue la necesidad de disminuir una semilla por metro lineal no me va a dejar mentir una semilla por metro lineal es mucha plata es tiene un grado de significancia muy grande para las productoras de maní ¿por qué? pero es una semilla ustedes tienen que obtener entre 9, 5 10 plantas por metro lineal a 70 de espaciamiento para ello muchas maniceras tiran alrededor de 13 14 y hasta 15 semillas por metro lineal es muchísima la pérdida es muchísimo el costo en que en logística en producto que yo puedo poner o debo ponerle a esas 3 4 semillas de más que tengo que tirar por metro y si es semilla es grano que dejé de vender es grano que dejé de exportar a Europa entonces todo eso es una pérdida económica sumamente costosa es por ello que una de las propuestas que nos hicieron los chicos que trabajamos con ellos con Caro Pazlota que también es egresada de acá es una microbióloga y es la que gerencia el laboratorio de OLEGA trabajamos con este producto que es a base de giberlinas y ausinas ¿por qué? porque las giberlinas aumentan la elongación de celular ¿está? e intervienen en el metabolismo de germinación de las leguminosas ¿está? entonces nosotros poniendo este producto a base de giberlinas mejoramos rápidamente la germinación o establecemos mejor la germinación cuando usamos este tipo de productos ¿por qué? porque generalmente el productor manicero está acostumbrado a usar este tipo de bioestimulante en las siembras tempranas ¿cuándo son las siembras tempranas de un maní? y a partir de primero cuando llueve vamos a decirlo cuando tenemos la posibilidad de que tenemos agua estamos bien con el tiempo o no primero cuando llueve si tenemos agua lo normal de un maní es que se siembra en la primera década de los 10 días de octubre a partir del 10 de octubre es cuando se empieza a sembrar el maní ¿está? pero normalmente puedo tener humedad puedo tener temperaturas ambientales pero el suelo todavía no está caliente como le gusta el maní ¿está? entonces en esas siembras en donde yo voy a poner la semilla en un suelo que está más frío es cuando yo uso o el manicero estaba acostumbrado a usar este tipo de producto para estimular la germinación y la emergencia más temprana y el coeficiente de logro de planta más temprano ¿está? ahora la propuesta es usarlo en todo momento con el objetivo ¿de qué? de asegurarnos la germinación independientemente sea siembras tempranas siembras tardías y obtener el coeficiente de logro de planta tratando de disminuir al menos una semilla por metro lineal sembrada y las ausinas que están formuladas en este producto aumentan la plasticidad de la pared celular e inducen a la iniciación de la raíz eso quiere decir que me mejoran en el enraizamiento primario ¿está? nosotros también trabajamos con reguladores de crecimiento o fertilizantes foliares desestrellantes foliares si se quiere a nivel foliar valga la redundancia y en ciertos momentos hay numerosos vuelvo a repetir hay numerosos principios activos que se utilizan como bioestimulantes foliares ¿está? en lo que a mí respecta estoy trabajando fuertemente con fitohormonas citoxininas ausinas gibrelinas y ácido salicílico una fuente de fofato a base de zinc potasio cobre zinc potasio cobre y magnesio ¿está? rápidamente la ¿estamos? bueno lo hago rápido rápidamente la relación de crecimiento de una planta está comandada por la relación citoquinina-ausina tengo más citoquinina crezco para arriba tengo más ausina crezco para abajo las gibrelinas me elongan me elongan a nivel celular y el ácido salicílico es una hormona de respuesta ¿está? es una hormona de respuesta ¿qué? al ataque de un patógeno ¿está? entonces ustedes ven acá que si yo tengo una planta que me la agarró un patógeno una enfermedad respondo con ácido la planta responde con ácido salicílico acá si pongo un cebador una PGPR puede actuar con la vía del etileno y el ácido jazmónico como un primer de resistencia ahí induzco la resistencia con el ácido salicílico yo le doy la respuesta inmune que la planta va a generar con una fuente de fosfato yo aseguro la producción de ATP o tener fósforo disponible para la producción de ATP que regula todas las cuestiones metabólicas desde la fotosíntesis hasta la respiración con el zinc voy a aumentar la biosíntesis y proteína con el potasio voy a mejorar el traslocado hacia los destinos el cobre multisitio y de contacto como un cloro talonil más viejo que la injusticia caldo bordeler el magnesio forma parte de las porfirinas la porfirina son cuatro grupos pirroles que ligan o están ligados por el magnesio y que forman la clorofila entonces cuando yo pongo este elemento recupero rápidamente el estrés de la planta ¿por qué? porque un síntoma del estrés es el amarillamiento rápidamente les paso porque ya estoy pasado de tiempo pero les quiero mostrar básicamente dos cuestiones año pasado condición de estrés María Teresa Santa Fe lote de producción de Morel Buliés esto ocurrió una lluvia agregamos y mejoró notoriamente el cultivo ¿qué pasa con las ausinas? rápidamente esto lo saben ustedes mejores que yo con las ausinas cuando yo tengo un síntoma de de lo que es deficiencia déficit hídrico claramente aumenta la producción de prolina si yo tengo alta concentración de prolina quiere decir que mi planta está pasando un estrés hídrico ¿está? fíjense que acá usando asospirilum y ervaspirilum que producen ausina incorporado foliarmente tengo menos producción de prolina ¿está? y en esta el malonaleído es una sustancia de peróxido que se acumula cuando la planta está en fitotoxicidad ¿está? ¿y qué pasa? ¿por qué acumula sustancias oxidadas? tan simplemente porque la tasa de fotosíntesis es menor que la tasa de respiración entonces tengo más sustancias oxidadas de hiperóxido dentro de la planta cuando yo pongo ausinas limito eso otra forma de aplicar un fungicida un un bioestimulante foliar es comparativamente usando un testigo sin aplicación fíjense en que no tengo hoja el fungicida me mejora la hoja me mejora la retención de hoja por la enfermedad y el bioestimulante además con el uso del fungicida tengo hojas más verdes mejoro la calidad de esa hoja además de tener hoja mejoro la calidad de la hoja bueno esto es lo que hicimos este año en el circuito del maní hicimos una siembra desfasada ya termino en 20 días lo que se sembró el circuito del maní e hicimos manejo hormonal sembramos 20 días más tarde la parcela de lo que sembró el circuito y vemos que llegamos a la misma fíjense en la botella para allá es la siembra regular llegamos con la misma condición la misma variedad obviamente se sembró llegamos haciendo tratamiento de semillas y tres aplicaciones foliares en siembras tardía a la misma condición y a la misma estadía de cultivo haciendo este manejo hormonal o sea como decía antes la idea no es solamente la inclusión de los bioestimulantes en siembras tempranas por falta de temperatura sino que se pueden incorporar durante todo el ciclo siempre nos manejamos con programa acá hay que ser por eso les digo el manejo integrado de plaga siempre hay que manejarse con programa no hay que pensar un cultivo en base a un producto hay que pensar al cultivo en base a una batería de producto eso van desde los fungicidas los tratamientos de semillas los herbicidas y sí o sí también incorporar las líneas de bioestimulantes esto es lo que estamos trabajando una silicona en realidad no es una silicona sino que es un es un alcohol a base de la fermentación de un microorganismo esta es una gota normal de agua y esta es una gota con un tensión activo a base de un alcohol producido por un microorganismo nos capacitamos todo el tiempo como empresa nos interactuamos con el medio nos acercamos a INTA a universidades necesitamos formarnos pero también necesitamos llevarle la experiencia que nosotros tenemos en el campo de ustedes porque creo que nosotros por una cuestión de 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 lo que hacemos en la diaria estamos más ligados al productor estamos más ligados al campo que lo que por ahí están desde la universidad que están más en la básica en la en la inicial que nos sirve a nosotros para después poder articular y poder generar nuevos productos por eso solo vamos más rápido pero juntos vamos a llegar más lejos articulemos público-privado y nos va a ir mejor muchas gracias aplausos 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 Gracias.